Hola familia, que tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en navidad, en diciembre, vlogmas por así decirlo. Y hoy os quiero traer algunos looks de cara a estas fiestas, un poquito más arreglados, más o menos arreglados, ¿vale? Y bueno, pues para comidas de empresa, comidas con familia, comidas con tus amigos, con tu familia, con tu marido, con tu pareja. Y bueno, pues eso. Tengo mucha gana. En fin, variedad de looks. Y nada, espero que os guste mucho. Voy a intentar dejar todas las referencias en la cajita de comentarios. Y empezamos por este look que creo que es de mis favoritos. Os enseñé que era de Saison. Estaba deseando ponérmelo porque es que no sabéis cómo favorece. O sea, me siento súper favorecida con este conjunto. Y son dos piezas compuestos por esta blusita que me parece monísima, con manga abullonada. Tiene un froncidito aquí en el pecho. Está atada con botoncito. O sea, la podéis cerrar entera o abrir. La de vosotros siempre un poquito abierta. Y el pantalón, que es un pantalón de traje normal, súper bonito. Quiero decir que, acordáis que os dije que me había pedido la talla S. Me quedaba muy grande, pero es que aquí si este me queda muy estrecha. O sea, ahora hay un cuestión un poco en el dilema de que no sé si volver a descambiarlo y volver a pedir la S. Y si no, arreglármelo porque me siento un poco demasiado estrecha. Pero bueno, no pasa nada. Yo os lo enseño. Es así. Queda súper bonito, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Lleva una vuelta hecha. Me parece un pantalón que luego creo que me lo puedo poner para... A lo mejor no para todos los días, pero para salir a cenar con una camisa o un jersey. Yo me lo he puesto con una sandalia. Esta sandalia es muy antigua, así que no os puedo dejar la referencia. Pero bueno, con cualquier sandalia seguro que queda bien. Me lo he puesto con estos pendientitos que son de Doña Sol. Y me lo pondría con un bolsito dorado, creo. O dorado o rosa, malva o así. Y este sería el look que me parece, la verdad, que ideal. Os dejaré la referencia porque de verdad que es que es una pasada. La tela, incluso para una boda, es que me parece brutal. Bueno, y seguimos por este look que me encanta. Está formado por este top que es ideal. O sea, el top ya lo hice todo. O sea, lo tenía muy fichado y me lo compré en el Black Friday de H&M. Es una lazada, ¿vale? Lo podéis poner así o también yo me lo he probado a quitarme la manga y ponérmelo totalmente sin manga. Y queda monísimo. Y me lo he puesto con un pantalón blanco. Este que tengo yo como de tonos metalizados. Me lo pondría con pendientitos metalizados también, en plan color plata. Y para darle un toque de calor, he elegido este bolsito que es de lentejuelita rosa con el fondo rojo. Me pondría el labio rojo y quedaría así. Con el negro básico. Y me parece súper bonito, un poquito más arreglado, pero ideal. Vale, y seguimos por este look que también me encanta. Me parece súper cómodo. Este es un poquito menos arreglado, por así decirlo. Pero realmente yo lo veo también muy apropiado para esta fiesta. Y está formado por este pantalón que ya os he enseñado. Que tiene esta parte metalizada y esto de aquí es vaquero. Vale, es de Zara de la nueva colección. Y me lo he puesto con el mismo zapato, un zapato de salón clásico negro. Que creo que todos tenemos que tener en el armario. Me lo he puesto con este top de H&M. Que está muy así fruncidito. Que a mí es que me encantan este tipo de top. Me lo pongo muchísimo tanto en invierno como en verano. Mirad el detalle de la tela que me parece monísimo. Con un bolsito negro. Este es imitación a los de Prada, creo que son. Y es de Zara de la nueva colección que me parece monísimo. Tiene además también cadena larga. Os lo digo porque, si lo haréis. Y estos pantalones que son de Zara antiguos. Pero como un pantalón así más llamativo. Y este sería el look. Pero pondría con un abrigo negro. O una biker negra. O una americana negra. Y más con este look que me encanta. O sea que todo realmente lo que me voy a enseñar me gusta. Este está formado por una falda de lentejuelas. Que es de la nueva colección de Zara. Es como un burdeos marrón. Me parece ideal. Me parece súper original porque tiene una sedita por aquí. Sedita por aquí. Sedita abajo del todo de la falda. Ahora os la enseño un poquito mejor. Y siempre que me pongo una falda de lentejuelas. Que me la he puesto ya bastantes años en Navidad. Siempre lo rompo con un jersey. Le iría bien unos negros, unos blancos. Lo que pasa es que el blanco que tengo es como de cuello vuelto. Y veo que no le va mucho. Y me lo he puesto con este gris. Me lo pondría con unos aritos dorados. He cogido este bolsito que tengo súper mega pequeñito. De Zara. Y quedaría así. Os lo voy a enseñar un poquito mejor para que me lo veáis. Como veis la falda es que es muy original. Ahí me gusta muchísimo. Tiene una rojita por detrás. Para una boga también me parece ideal. Me lo he puesto con los mismos salones. Y así quedaría. Muy chulo. Bueno, nos vamos ahora a un total look negro que amo. Me encanta este top. Os lo he enseñado ya por TikTok. Me parece una brutalidad. O sea, es una brutalidad este top. Es una brutalidad. Es como una gasita. Por detrás totalmente transparente. Pero por delante no se transparenta nada. Con hombrera. Que a mí personalmente creo que me favorece. Y creo que favorece a casi todas las mujeres. Me lo he puesto con pendientito emplateado. Que estos son de imitaciones de botella. Que son de Stradivarius. Y me lo he puesto con este pantalón que es de seda. Que es como pegadito, como cargo. ¿Vale? Que me parece súper bonito. Me lo he vuelto a poner con el mismo zapato. Creo que me lo pondría con este bolso. ¿Vale? Así en rojito. Que se viera más así. Y así quedaría el look. Este look me gusta como mucho para noche vieja. Sinceramente. O para una cena con amigas. Que luego vais a bailar. O vamos a un pub. O algo así. Me parece súper chulo. La verdad. Súper chulo. El pantalón es comodísimo. Este pantalón. ¿Vale? Que es así atadito. Por atrás tiene unos botones. Súper cómodo. Que me encanta la verdad. Bueno. Seguimos con este vestido. Que ya me lo habéis visto en otro vlog. Que os lo enseñé. Que me lo probé de hecho. Y me quedaba grande. De me pedir la XS. Bueno. Lo tengo un poco. Sin planchar. ¿Vale? Pero este ya me queda bastante mejor. Me queda más forma de todo. Porque. Aún así. Es grande. Pero. Queda mejor. Es el vestido que os enseñé. Que en esta forma. Con una falda plisadita. Y luego esta parte de aquí. Es de cuero. Me parece súper chulo. Porque me parece que llevas un dos piezas. Viene también con el cinturón. Que se lo podríamos cambiar. Y ponerle. Y ponerle otro. Y yo me he puesto como un total look. Este look me gusta mucho. Para. Una comida. Por ejemplo. Me gusta para. La comida de navidad. O. Comida de reyes. O algo así. Es más sobrio. No es tan sumamente arreglado. Mirad. Yo me lo he puesto. Con. Bota alta. ¿Vale? Y creo que le da. Un toque muy chulo. Que da un total look. En plan en negro. Muy guay. Me lo pondría mejor. Con un abrigo. Blanco. Beige. Por no ir tan de negro. Me lo vuelvo a poner con. Este bolsito. Y quedaría tal que así. Y la verdad que me gusta también muchísimo. Este vestido me gusta mucho también. Para el día a día. Con una zapatilla de deporte. Y un calcetín. O sea. Me parece. Ideal. Este vestido. Bueno. Y vamos con otro look. Este es. Un poquito más informal. Pero también me gusta mucho. Tonos súper navideños. Me he puesto este jersey. Cardigan. Que es de lanita. Súper gustosita. De Cezanne. Lo tenéis en un montón de color. Yo lo tengo en gris. Y en rojo. Y de verdad que es que es una maravilla. No pican absolutamente nada. De hecho. No llevo nada. Y no pica nada. Me lo he puesto con estos pendientes. Que no recuerdo dónde son. Plateados. Y me lo he puesto con faldita negra midi. Con una media que tiene un brillantito. Vale. Que estas son de calcedonia de hace como dos años. Pero vamos. Que tienen un montón. O si no. La típica de topito. También quedaría buenísima. Y me lo he puesto con el zapato este. Vale. Que ya me lo habéis visto también un montón. Creo que queda muy guay. El look. Me gusta un montón. Es más informal. Para ir un día a comer. Un día que no nos apetezca ponernos un tacón. También quedaría muy bien. Con un botín. O un zapato alto. Pero no sé. Me veía mejor cuando he formado el look. Me lo veía mejor así. Y me lo pondría con un bolsito negro. Normal y corriente. Y un abriguito. Y ese sería otro look. Bueno. Vamos con otro look. Este es pantalón de lentejuela. Super en tendencia. Yo no creo que todos los años. En todas las navidades. Hay un pantalón de lentejuela. Este tiene como tres o cuatro años. Es de H&M. Y me lo compré en unas rebajas. Típico que me costó como cuatro o cinco euros. En plan. Muy, 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 muy barato. Además es súper cómodo. Porque es de gomita. Cosa que se agradece bastante en Navidad. Y me lo he puesto con este jersey. Que tiene el cuello de barco. Que me parecen súper favorecedores. Este es de nueva colección de H&M. Y lo tenía en un montón de colores. Me parece la verdad que muy gustosito. Me lo he puesto con los pendientes de antes. Este es un salón que tengo un poquito más planito. Negro. Porque las pantalones no son muy largos. Y otro look la verdad que muy mono. Más básico. Pero que me gusta mucho. Este ya me lo habéis visto en Instagram. ¿Vale? Porque estoy sorteando un chaleco súper mono. De pelito. De el ropero de Carmela. Y me mandó varias cosas para crear looks. Y entre ellas es ese chaleco que me parece una maravilla. Pues que me parece una maravilla. Y con él creé este look que me parece muy bonito. Que os lo voy a enseñar. Y me lo he puesto con un pantalón de pinza. Que este es de color berenjena. Súper bonito. Pero bueno que con un pantalón negro o camel. También quedaría súper bien. Me lo he puesto con una blusita que tengo de Zara. De hace ya un par de años. Que es del mismo tono absolutamente que el azul del chaleco. Y como el chaleco tiene también como tonos así malva. Pues me lo he puesto también con eso. Y para romper un poco el pantalón en plan de pinza normal. Me lo he puesto con bota alta revangada por fuera. Que me parece muy chulo. Que me gusta mucho. Y es un look un poquito más informal. Pero que queda genial. La verdad. Me lo pondría con un bolso negro o rojo. Y creo que quedaría súper chulo. O burdeos. Pero burdeos no tengo. Así que tiene que ser uno de estos. Pero no sé. Me gusta muchísimo. Este también me lo habéis visto. Que os lo enseñé en el haul de cositas que me pedí. De Zara del Black Friday. Y sin duda cuando luego ya me lo probé tranquilamente y tal. Me pareció un vestido súper bonito. Que además me costó bastante bien de precio por el Black Friday. No sé cuánto exactamente. Pero o sea me costó bastante baratito. Y me parece muy favorecedor. Con el fruncito que tiene aquí en el lateral. Creo que recoge mucho esta zona. Que favorece mucho a las que. Y aviso. Yo no tengo barriga. Pero soy más barriguita que de parte superior. ¿Vale? Es midi. Y me lo he puesto con salones. ¿Vale? Y me parece muy bonito. Os lo voy a enseñar que lo veáis mejor. Queda así. Es un largo midi. Diría yo. De repente de la altura. Pero me parece muy bonito. Y yo lo rompería así. Me lo he puesto con una chaqueta de cuero. Esa chaqueta de cuero me parece lo más. Se lo compré a Carmen Huertas en un market que hicimos de vender ropa. Y es que me encantó. Le dije no sé cómo puede vender esta chaqueta. Porque es que me parece una pasada. Y no me la pongo mucho. Porque bueno al final puede ser una chaqueta que se ve bastante. Pero con este look me la pondría. Incluso me pondría esto con una bota negra alta. En vez de con este taconcito. No sé yo si le pondría esto. O una bota negra alta. Y queda genial. Es un vestido reciclado. Me lo habéis visto seguro porque me lo puse para una boda. Este verano. O sea que os voy a decir que podéis coger vestidos que tengáis de bodas. Bautizos, comuniones y demás. Y adaptarlo un poco. Este es de una bota que me puse este verano. Que me pareció súper bonito. Es de un color aguamarina de lentejuelita. Y para romperlo un poco. Y bueno es de tirante lógicamente. Me lo he puesto con esta chaqueta de cuero. Y me lo he puesto con bota negra alta. Creo que queda un look súper guay. Como más rompedor. Y lógicamente no me quitaría la chaqueta. Creo que el look es tal cual así entero. Pero me encanta. O sea labio rojo, un bolsito negro. Y ya lo tendríamos. Y quedaría súper bonito. Me fuimos por este look. Que está formado por una blazer. Esta blazer es un poquito más original. Porque tiene aquí como un drapeadito en la manga. Pero sabéis que si no me la pongo con una blazer normal. Y me gusta cerrada con un cinturón. Creo que es un look súper sencillo de hacer. Y que a mí personalmente me parece súper elegante. Me lo he puesto con pendientitos dorados. Este bolsito dorado. Que todo es antiguo. Así que tampoco dejo referencia. Y me lo he puesto con estos pantalones. Que son súper monos. Son así anchitos. Me lo he puesto con unos salones en negro. Los pantalones son del ropero de Carmela. Y me encanta, la verdad, el look como queda. O sea, me parece súper bonito. Muy normal, pero a la vez muy elegante para una cena. Por ejemplo, me gusta este look para... A mí, por ejemplo, este look me encanta para una cena noche buena, por ejemplo. O una cena con tu suegro. Me parece un look súper elegante. Sencilla a la vez. Pero con un toquito. Con un toque así de Navidad. Y la verdad que es un poquito más informal. Pero para que veáis que se puede poner este pantalón para un toque más informal. O incluso nos lo podríamos poner para ir a trabajar perfectamente. ¿Vale? Yo me lo he puesto con un jersey blanco. De cuellito así alto. Esta chaqueta que es de cuero. ¿Vale? Que esta es de H&M. El jersey es de Koss. Y me lo he puesto con eso con el pantaloncito. Un botín más bajito. Me lo pondría con el bolso negro. Que no sé dónde me lo he puesto. Pero vamos. Con un bolso negro. O incluso el rojo este. También le iría genial. Y le daría un toque más de color. Y creo que quedaría súper bien también. Me encanta. Me lo he puesto el mismo pantalón con la misma chaqueta. Y el jersey este que es de Zara. Que me parece súper bonito. La verdad. El jersey me encanta porque ya de por sí viste. Y es que ya lleguemos ya arregladas. Tal que así nos ponemos un abriguito o la chaquetita de cuero. Me lo he vuelto a poner con los botines claritos. Y quedaría buenísimo. Chicas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno. Me encantaría que me dejarais en comentarios cuál es vuestro look. O vuestros looks favoritos. Cuál os ha gustado más. Con cuál os sentís más identificadas. Y nada. Espero que tengáis unos felices días de Navidad. Me seguiré pasando por aquí. Porque tengo pendiente haceros varios vídeos también muy guay de contenido. Yo me voy a Santiago. Ya mismo. Santiago y La Coruña. Bueno. Realmente me voy a La Coruña. A casa con una amiga. El fin de semana. Así que. No sé si lo grabaré o no. Ya lo veré. Pero bueno. Os mando un besito súper súper fuerte. Y nos vemos prontito.